Hola a todos, bienvenidos. Soy Jessica. Yo soy James. Y estamos en el episodio número 22 de Pokémon Ribbon. Y ya tenemos la tercera medalla. Sí, tercera, que nos la ha dado Cory, el líder de Veneno. Que tuvo... Oye, espera. Hay un Absol. Hay un Absol. Y no nos referimos a nuestro layout. Vale. Ok, vamos a curar y vamos a perseguir. Conocís la leyenda de que Absol aparece normalmente cuando hay catástrofes que se aproximan. ¿Ah, sí? Sí, eso lo pone en la Pokédex. O sea, ¿cuántas veces crees que me lo ha dado a Pokédex y oímos? Vale, entonces, vamos a entrar aquí. Ya tenemos la medalla. Y nos dijo el líder de gimnasio... ¿Qué dice ese señor? Nada, no, ya le hablamos. ¿Sí? Ah, no. Dice, quiero volver a ver a mi familia en Peridot. Pero tío, ir hacia allí con los Pokémon que aparecen por Jasper... No sé. No sé, vale. Nos dijo Cory, el líder de gimnasio de tipo Veneno, que fuéramos al Puente Beryl si queríamos un show. Vale, pero no vamos a... Espera, espera, persigue a Absol. Vete por donde el cementerio, ¿no te acuerdas? Que ahora de arriba a la izquierda está el cementerio. Sí, pero tenemos que hacerlo de... Primero del otro evento. Bueno, no lo sé. Bueno, vamos a ver. Vamos a seguir a este. Y si no, nos vamos a ver. Luego, ¿por qué ha tardado tanto? Porque me distraje siguiendo un precioso Pokémon. O sea, ahora me quiero por ese juego, pero es que todavía no tenemos golpe roca. Vale, nos podemos volver. Bueno, ya que estoy aquí voy a... No, ya te puedes volver. Sí, hombre, ahora que estoy aquí voy a mirar hasta las últimas cosas. Ay, dale a alto, es verdad. ¿Qué hacemos con nuestra vida? Rápido, rápido. Aparte de que Victoria... Estamos grabando seguido, por lo que no hemos leveleado, pero pronto levelearemos, ¿vale? Porque Victoria se está quedando atrás y no nos conviene. Tenemos también Pokémon en las cajas que pueden ser interesantes. Tenemos Pokémon en el PC, que tendríamos que mirar Pokémon en el PC. Vale, no, ya estaba, pues quería quedar ahí. Sí, vale, pues ya volvamos. Ya estaba, desde el momento que ha salido Ekans. Después, desde esta pérdida de tiempo, vamos a hacer lo que teníamos que hacer. Como os estaba diciendo, tenemos que ir al Puente Beryl, que tenemos que reunirnos ahí con Cori. Porque nos va a hacer un espectáculo. Tuvo un problema familiar con su hija, que se le ha marchado de casa porque estaba harta de sus normas. Recordemos que es Hider, la entrenadora que tenía un Salamance, que por ejemplo tiene 10 años. Eso es. Y entonces, por aquí, aquí está todo. Vaya, pues sí que hay un espectáculo. ¿Están todos los Pokémon? Tiene todos sus Pokémon. ¿Qué? Ah, les está liberando. ¿What? Dice, vale, ya habéis terminado. Me habéis servido bien, pero ahora sois libres. Perderos. Qué asco de tío. Ya no me quedé tan bien como en el PC. Se van tristes. Ay, mira qué lentito se va. Bueno, el de agua es... Este ha escapado, vamos. Ay, mira a Nidorina. A Nidorina le da pena. Y Crobat no se pire. Eso va por ti también. Tú no eres especial. Muévete. Evoluciona. Pues recordemos que Crobat evoluciona por amistad. Sí, Colbat evoluciona a Crobat. Pero amistad. Tú no eres querido aquí nunca más. Así que piérdete de una vez. Ay, pobre. Y nos ha traído para que veamos esto. Es un cruel. Con eso fuera del camino no necesitaré... Estas nunca más. ¿Serán las Pokéball? With that out of the way. Con eso fuera del camino... Sí, con ellos ya fuera del camino. Ah, no necesitaría estas cosas nunca más. Y Corri tirar a las Pokéballs. Eso es. Vale, no sabía a qué se refería. Así que Jessica, ¿qué es lo que quieres saber? ¿Por qué he tratado a Heather como lo hice? Es porque... Es por mi propia debilidad. Esa cosa, mi propia debilidad. Y porque tenía miedo. Tenía miedo de perderla como perdía su madre. Su madre era preciosa, inteligente mujer. Era una preciosa y inteligente mujer. Eso es. No tenía ninguna igual. Esto, estoy seguro. Cuando estaba con ella, estaba completo. Era feliz. Era un ingenuo. Ella se marchó de este mundo a cambio de Heather. O sea, que dio morir como en el parto. En el parto, sí. Sí, una oportunidad, un error mecánico ocurrió y tomó la subida durante el parto. Fue entonces cuando aprendí cómo de fría era la realidad. Claro, a lo mejor Crobat evolucionó antes de todo esto. Cuando era naif. Tan pronto como alguien encuentre lo que... ¿South? Buscar, ¿no? Lo que ellos han buscado se le quita para siempre. Se lo quitan para siempre. Juré nunca dejar que Leather se volviera nada diferente. O sea, que no fuera como él antes. Eso es. La vida es cruel y nada más. Y nada más. Y nada más. Pensé que criándola sabiendo esto, podría ahorrarle el tormento que yo sufrí. Pero todo fue para que yo sufriera yo mismo y ella. Para que los dos sufriéramos. O sea, todas estas buenas intenciones que yo tenía solo han servido para que ella y yo suframos. Y ahora por ello, ella se ha marchado. Jessica. Heather tenía en su posición cierto anillo de rubí. Ella será cazada por él, en plan maldición, supongo. Por favor, cuídala por mí. Joder. ¿Eh? ¿Que se va a suicidar? Se va saltando. No me digas. Que sí, que es un puente. Yo no tengo el derecho a llamar al mismo padre. No, hombre, no lo hagas. Detente. Mi amor, estaré contigo pronto. ¿Qué dices? Oye, si suicida. ¿Qué dices, tío? Dale, esto es un error, chicos. Y alguien dice, guau, vaya idiota. Dice alguien. Vale, el idiota por excelencia. ¿Ese idiota realmente acaba de tirarse a sí mismo del puente? Ese perdedor se ha perdido para siempre. Y pensar que él era uno de los que yo llamaba... De los que estaban en mi camino para el campeonato. Menudo desperdicio. Ah, ¿la has vencido? Y él se ofreció a sí mismo... Ofet, no. Ofet no, no es Ofet. O sea, no sé qué es Ofet. Y él, no sé qué, a sí mismo antes de... Antes de que te diera la medalla. Menuda excusa de líder. A ver, probablemente pienses que no tengo corazón, ¿verdad? No es como que conociera al tío. Simplemente es elección natural, ¿sabes? Algunos viejos se van... Se vuelen locos y se tiran de... De... Por un puente. Menuda cosa. Menuda cosa. Pero si estás tan preocupado por él, ¿por qué no vas a ir y se encuentras tú mismo? Mira. Él cayó en la guarda... Lapis World. Justo debajo de nosotros. Puedes ir ahí, justo a través del norte por el Lopal Bridge. Vale. Quiero decir, no veo el punto, pero igual, lo que sea. Vale, o sea, que no... ¿El terremoto? Se ha movido eso. ¿Qué demonios es eso? Yo, Jessica, mira por ahí. Esa gran pluma de... Ah, ese gran humo. Masa, ¿no? De humo creciendo. Creo que viene de la guarda de Obsidia Norte. Justo al lado de la gran escalera. Algo está cayendo y voy a averiguar qué es. Hasta luego, perdedor. Vale. A ver. Entonces, tenemos dos cosas que hacer. Una, ir al sitio este del fuego que ha pasado ahora. Y dos, buscar el cadáver, si es que es un cadáver... Del hombre este. Yo diría lo segundo, ¿no? Hacerlo y... Vamos primero a buscar el fuego, ¿no? Sí, dale al... Ahora, vamos a ver también el mapa, para ver qué nos pilla de camino y qué no, ¿sabes? Porque igual tenemos lo otro cerca. A ver, es que no me acuerdo qué ha dicho el tío. Lapis World. Esto lo tenemos al lado. Mira, hay unos... Hay unos fanatos. Sí. El osfanato del Dr. Conals. Vale, pero... Oye, no nos podíamos haber quedado con uno de los Pokémon de este... Estaba ahí abajo. Sí, pero teníamos que ir a través del no sé qué. Del puente que está al norte. De Jasper, ¿no? No. ¿No? No, es de la derecha. Al norte, ha dicho. No, a ver, arriba. ¿No os obsidio agua? Eso. Pero eso es lo segundo, ¿no? Eso es lo del fuego. Y arriba no hay otro. Sigue por el puente, si no, ya lo vemos. Sí, pero el puente no lleva a ningún sitio, lleva al fin del mapa. Al fin de los tiempos. Claro, en el puente está el gim... Hay un gimnasio. Es verdad que estaba cerrado. Seguirá cerrado. Sí. Dice que es esta gimnasia. Y aquí no hay nada, yo qué sé. Pero tenemos que... Necesitamos golpe roca para poder avanzar ahí. Sí, pues supongo que tendremos que ir primero a... A ver qué ha pasado en Obsidia. Porque por ahí no podemos avanzar. Vale. Ya está. Pero de todos modos, por donde nos ha dicho que vayamos a buscar al tío este... El cadáver es un sitio por el que hemos pasado, yo creo. ¿Sí? Creo que sí. Sería por ahí, ¿no? Ah, no, por ahí no hemos pasado nunca. ¿Por dónde estás yendo? ¿Quién? Buscando a ver si había camino para ir a donde se ha tirado el tío este. No sé, ya llegaremos. Vale, abajo. ¡Oh! Pokémon, Kiki. No, gracias. Vaya. Debes dejarlos crecer. De todos modos, tío, necesitamos... O sea, estaría bien un método de viaje rápido ya para estas alturas. Sí, nos mandan de un lado para otro. O sea, otra vez llegar hasta ahí. Sí, eso no me gusta. Peridot. Peridot. Vale, por ahí has toblado a alguien, ¿no? Sí, sí, de esta tanda, la de ellos. Que no se llega a través de Peridot, a lo mejor al tío. No, espera, no, era otra cosa. A ver, ¿de derecha? Esto es Peridot, vale, aquí hemos estado. Sí, ahí. Y el tío estará por ahí arriba. Sí, se podrá llegar, a ver, derecha y abajo. Voy a comprobar que no haya nada por aquí. Hay un, hay un, ¡eh! ¡Hay un Lillipoo! Pero paso en él, ¿no? Sí. Y aquí, en la del Snubble. Sí, vale. ¿Sabes? Aquí abajo, nada. Esto no es nada. No. Nada. ¿Tenemos que comprar porciones, por cierto? Sí, deberíamos. Pues si tenemos la tienda. Y luego... Estamos diciendo, ¿por qué no tenemos porciones? Porque encima... Pues porque no las venden. Solamente venden las cosas antiguas. No vamos a comprar porciones. ¿Qué queremos gastarmos el dinero? Intentamos llegar al nuevo board y ahí tendrán. Eso es. Debería, por lógico. Sí, debería. A ver, sigue para hacia arriba. Ya para abajo, a la derecha, arriba. Ahí va. Vale. Pues por aquí va a ser, ¿no? Sí, pero está... ¿Hala con el viejo? Estas puertas se... ¿Vale? Se abren... Para ir al desierto de Turmalina. Pero solamente para el tren. Es poco probable que ellas lo abran mientras la estación está caída. No sé, ¿vale? Pues no podemos comprar el cadáver. ¡Oh, qué gran pena! ¿Comprar el cadáver? Comprobar. Ah, vale, vale. No sé si he dicho comprar. Bueno. Debería comprar el cadáver. ¿Y por aquí? Eso es donde aparecía... Esto no es nada. Ah, sí, aquí había Pokémon salvajes. Que eran muy interesantes. Vale, entonces tenemos que ir a North Obsidia Ward, ¿no? Y eso está al otro lado del mundo. Estamos en Low Peridot. Peridot, Peridot. Alguien dijo algo de Peridot también. Ah, y tenemos que ir a la gran escalera. Es verdad, eso fue, ¿no? Y la gran escalera no será donde el centro Pokémon, donde está May y todo eso. La gran escalera, no sé. Sí. Ha dicho, ha habido una gran columna de humo. Ah, vale, pero eso ahora. Sí, sí, sí. Claro, claro, yo me refiero a eso ahora. Sí, sí. No, sí, a eso se irá por ahí. Que ahí había policías que no nos dejaban pasar por determinados sitios. Madre mía, es que es enorme esto, tío. Sí, sí. Falta un método de viaje rápido. Sí, macho, es que está lejos, ¿eh? Sí, sí. Y no aporta nada este viaje. No, no, o sea, es solo llegar y ya está. No está ocurriendo nada. Bueno, estamos ya en la escalera. En Opal. Sí, esto es la gran escalera. Y ahora por aquí. Desde luego no es una escalera alta. Debería haber un sitio donde nos dejasen acceder. Eh. Que será por aquí, no aquí antes había policías. Sí, sí. Bueno, y recordemos también que hay como entrenadores que se activan. Sí. Que aparecen de repente. Sí. A cambiar. Tenemos a Mankey ya, ¿no? No. Madre cosa. Nos falta un Pokémon de tipo lucha. No, está Mankey, está al veintipico, ¿verdad? Ya, mira. Y a ver. Y a ver, es parca hasta aquí. Pero no, ustedes mientras están grabando. Perdón. Respeto a la audiencia. Este, mucho respeto. Sí, que no lo ha ido. Que nos falta un Pokémon de tipo lucha bueno. No Mankey. ¿Pero por qué crees que Mankey no es bueno? ¿Qué clase de...? Porque los hay mejores. Hombre, ya. Pues está. También los hay mejores siniestro que Puchillena. Hombre, claro, yo también lo quiero cambiar. Y que se cambia todo. Vale. Puro veros. Se cambia hasta... De pijama. ¿Qué? Bueno, hay que pensar en mejores juegos de palabras. Pero, mientras tanto, vamos a seguir avanzando. Con el siguiente entrenador. Ah, mira. Una altaria pequeño. No tenemos nada hielo ni nada dragón. No, porque James ahí sigue haciendo medio pedo. Ay. Ay, que es para ahí. Ay, es verdad que será... ¿No es dragón? ¿Es dragón? Ah, bueno, esto igual no es dragón, ¿no? Esto es normal. No, no le está haciendo mucho daño. Ya le puedes hacer sludge. ¿Y por qué le va a hacer daño? Si le estoy haciéndolo para bajarle la defensa especial. Dios. ¿Qué diría? Eso es psíquico, hada. Bueno, vale esto. Sí, es la pre de Gardevoir. Es neutral, pero bueno. Bite. Buah, mira. Eso le va a dar vida, pero no mucha. No. Vaya. Bueno, bastante. No es suficiente. Me quita un montón, ¿eh? No. No. Y espérate que no nos mate. Bueno, ahora sí que es suficiente. No, si nos matan, nos mató. Ya estoy de una entrenadora random. Nos damos la vuelta y curamos. ¿Cómo voy a hacer? Ah, sí vas a hacer. Tenemos aquí en centro Pokémon. Bueno, es verdad. Está la casa. La casa. Al principio íbamos a apurar siempre ahí. Hay dos escaleras grandes. Sí. O sea, es la misma. Se accede desde los dos. O sea, están conectadas. Ya. Se accede al mismo puente desde las dos escaleras estas. Voy a ir por donde ya hemos ido antes. No voy a hacer que nos salgan entrenadores random. Eso es. Vale. Y por aquí el centro. Ok. Eso es. Y ahora este es nuevo. Vale. No, no, no. Uy, me la he comido. Madre mía. Y hay un montón de gente. Hola, entrenador. Lucha conmigo. Ahí se vengan dos personas. Policías eran. Policías, ¿no? Sí. Infimiendo el paso. Vale. Snubull nos ha intimidado. Bueno, nosotros le paralizamos. Tenemos, para las hadas tenemos al bueno de David. Sí. Uf, es que no le quita nada, ¿eh? Es que... Solo por la pereza, ¿eh? Por ahorrar tiempo. No debería hacerlo. Se está quedando atrás, ¿eh? Bueno, porque no tiene nivel. Hay que levelearlo. Ya, pues eso. ¿Qué se está quedando atrás? Pues eso, que habrá que levelearlo. Pues eso, que habrá que capturar. Porque hay muy pocos Pokémon para capturar. En plan... Variable. Gran Bull. Bueno, voy a mantener al mismo. Sí, sí, sí. Este sí que es hada. Bueno, va a ser tu hit que yo voy a hacer esto para asegurármelo. Me parece bien. Y ahora... ¿Lo será? Ah, rech... Ah... Finchado. Finchado. Vale. ¡Hala! No ha sido crítico, pero yo creo que sí que tendría que haber sido suficiente. Sí, sí, sí. Bien, 28. Hemos ganado a esta. Vale. Y vamos a dar con la poli. A ver, quiero pasar. Querría pasar. Ah, te dejan pasar. ¿Me dices algo interesante? No hay... No se han encontrado otras bombas. Por favor, mantenga la calma. Estamos manejando la situación. Permanecer... Fuera para... Si no tenéis nada inmediato que hacer, en el área, supongo. Bueno... Algo grande. Hay muchas cosas grandes. Ahí arriba. A ver... Vamos primero por el recto. ¿Hay un casino? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Es tu tío? ¿Qué es eso? Hala con el viejo. Siempre hay un viejo en el alivio de todas las grandes puertas. Me pregunto qué clase de maravilla es esta. Ah, no. ¿Te preguntas qué clase de maravilla es esta? Los chicos de estos días no saben nada. Estos son las grandes puertas de Rebón City. Son usadas... Solían... No, solían ser el principal pasaje entre la ciudad y la región aventurine. Ah, o sea que esta región se llama aventurine. Guay, es bueno saberlo. Pero... Masivas... Tan grandes como son... Tan grandes como son ellas no se han abierto en años. Vale. Información que puede ser útil, que puede que no. No voy a hablar con todo el mundo, ¿no? No. Es que son un montón. Vete a la izquierda. Vete a la izquierda y luego a la derecha. Vale. Eh... Eh... ¡Lápiz! ¡Lápiz! Vaya, aquí tenemos un cuerpo, ¿no? Sí, aquí era lo del cuerpo, ¿no? Arriba, sí. Lápiz World. Ahora hay que colegas. Vamos a hacerlo y ya está. Ir a donde no se... ¡Lutis! ¡Oh, bien! Bueno, tenemos poca vida ahora. Y es más rápido. Vaya. Y crítico. Pues curamos, ¿eh? Cúralo. ¿La curo? Sí, que ganemos la experiencia. Sí, aquí habrá tiendas, ¿no? Para... Sí. Hay más tiendas. Vaya. De igual. Así le hemos curado a Spark. Nos viene bien matarnos. Deberíamos paralizar, tío. Estoy tonto. Sí. Bueno. Ahora cura, ¿eh? Que si no nos mata un golpe. Y ya viene llegado a este punto. Quiero comprar pociones. Sí, aquí habrá pociones, ¿eh? Para comprar. Pero a ver si solucionamos ya este asunto un poco turbio. ¿Qué? Lo del cuerpo. Sí. A ver, igual. Yo creo que habrá vivido, ¿no? Si no nos mandarían a buscar un cadáver. Electrobola. Vale, tío. Gracias. A ver qué hacía. Este paraliza. Lo más rápido que seas. No podemos quitar corte, ¿verdad? No. Lo más rápido que seas tú. Yo que sé. ¿Cómo tienes tu velocidad? Bueno, mira. Se lo voy a enseñar. Porque la velocidad irá creciendo. Spark se va a quedar atrás, ¿sabes? Sí. Seguro. No sé. No, no os matéis. Pero yo que sé. Lady Leonor. Vale. Misela. Vale, tira para adelante. Hay un gimnasio. Vale, aquí hay un evento. Pero yo querría encontrar primero. Ahí podemos curar. Tira para adelante. Tira para adelante. Están pasando cosas. Estos están haciendo peleas ilegales a los perros. Habla con ellos. A lo mejor podemos pasar. Mmm. Eres más... Ah, eres más... Un oponente más difícil de lo que había creído. Eso. Pero eso no es suficiente. Están peleando si no lo han comprado. Vale, si están... Eh, colega. Estoy un poco ocupado en este momento. ¿Te importaron un poco de espacio? No nos dejan pasar. Vale, pues adentran en el edificio ese y ya, si no. Pues lo que quieras. Hola. La... 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 La misión a estos apartamentos es para el propietario solo. Me temo que tienes que marcharte. ¿Crees que nos recalarán algún edificio? Ojalá. Ahí están trapicheando también. Sí. Estamos un poco ocupados. Muévete. Ala, pírate. Vale. Bueno, pues aquí está esto del gimnasio y es que no hay nada más. Sí. Lo desmiramos que dice... Tiene que haber cosas por abajo. Pues mira, por abajo si no. Porque tiene que haber una tienda, tío. Es en lo que estoy pensando. Eh, eh, ¿y eso qué es? Uy, que me quedas un mil. Ah, bici. Anda, mira, sí, hay una tienda, pero no era la que tú querías. ¡Cien millones! Cien millones, vale. Hasta luego, gracias. ¿Algo? Las... Rezos para una ciudad olvidada. Hola. Chasguri. ¿Tú es que simplemente puedes entrar en la casa de cualquiera así como cuando te apetezca? Eh, fuera de aquí, basura de la calle. No hay nada que ver aquí. ¡Fuera! Eso es la reacción lógica de alguien que entra en tu casa sin permiso, ¿sabes? ¡Hala con ese! Y ya cortamos. Hoy es tu cumpleaños. Tú finalmente puedes escapar. Sé fuerte, hermana. La venganza será nuestra. Madre mía. Oh, perdona. Ah, ya lo me dejas pasar. Es que yo quiero encontrar el cuerpo. Ya, yo también. Hay demasiadas cosas. ¿Por qué tenemos que hacer? Hacemos este combate y lo dejamos. Que si no se nos va a ir largo. Avanza un poco hasta arriba y si no está ahí, ya lo dejamos. Hero, que también hay que levelear. ¡I need a hero! ¡I need a hero! Razor Leaf. Que ya nos dijisteis que hay que hacer un Pokémon muy bueno. Ah, la que me gusta. Hombre. Brawly, tú, un Arcanine, cabrino más. En cuanto tenemos una piedra a fuego... Marry. 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 ¡Victor! ¡Victor! Ahora vamos a quitar el Electro Ball. Vamos a verlo. Bueno. Bueno, no está mal. Pues play-roll no puede matar. Nos baja el ataque. ¡Electro Ball! ¡Electro Ball! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Que le tenemos que hacer pupa. Vale. Y queda... Azumari. Hay que cambiar. Sí. Da bien. Y queda el veneno, que por algo el colega es Adano. Eso es. Es que tienes que prenderte los nuevos tipos. Ya. Eso no me lo hará. Tío. ¡Oh! Un veneno. Se nos mata. ¿Son más rápidos? Sí. Como es lo he hecho. ¡Hala! ¡Muérete! Para tu casa. Vale. Bueno. Vamos a mirar si hay algo arriba y si no lo dejamos. Ay, la tienda. Ay. ¿Querría ver? Vale, vale. Vale, vale. Aquí hay mucho otro gimnasio. Vale. Vamos a dejarlo por aquí. No voy a avanzar. No sé a que esa quiera luchar. Sí. Así que nada. Bueno. Hemos llegado hasta aquí. Hemos visto toda la escena esta tan triste del padre... Sí, rara. El líder del gimnasio. Fer me ha demostrado otra vez el gran personaje que es. Eso es. Así que nada. Esperamos que os haya gustado. Si ha sido verdad que podéis suscribiros. Darle al like. Dejar un comentario. Y compartirlo lo que queráis. Y nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon Reborn. Adiós. Bye, bye.